Comunicar a ustedes, quisiera comunicar obviamente al señor presidente que el pasado sábado 7 de agosto convocamos a una reunión nacional de los órganos nacionales de gobierno del CENTE y a 56 de los secretarios generales del país. Tuvimos una reunión de análisis, de examen profundo, de revisión de lo que ha sucedido los últimos casi 18 meses. Y ahí recordamos que el primer segmento social en suspender actividad presencial por orden del señor presidente fuimos precisamente las maestras y los maestros. También, por su indicación, fuimos un grupo de prioridad para la vacunación y además, ante una avalancha de compañeros que venían durante años trabajando como interinos, como compensados por honorarios, en fin, hemos logrado hasta el momento 466 mil basificaciones. Es decir, se han concedido plazas de base, se ha dado certeza laboral a muchos compañeros que desde hace años tenían este problema. Y obviamente, nos consta que en muchos países de todos los continentes hubo despidos, hubo también disminución en los salarios, hubo algunas acciones que perjudicaron a los trabajadores de la educación y que aquí en México no tuvimos ningún despido, ni esa disminución en nuestros sueldos y prestaciones. Y además, por si fuera poco, tuvimos un incremento en 2020 y tuvimos un incremento, hemos tenido un incremento en 2021. Y también revisamos que ya son casi 18 meses de confinamiento. Es tiempo de regresar a las aulas, ir por nuestras escuelas, ir por los alumnos que han desertado, son nuestra materia de trabajo, son nuestra fuente de empleo. Por eso, la inmensa mayoría de los maestros de México ratificamos hoy el compromiso de apoyar el regreso a clases presenciales. Y si me permite, señor presidente, de manera muy rápida, de esta reunión nacional, gran reunión nacional, emanó un documento que daré lectura de forma muy ágil. Compromiso de adhesión y apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al acuerdo entre las Secretarías de Educación Pública y de Salud, con objeto de lograr un regreso a las escuelas cauto, ordenado y responsable en el ciclo escolar 2021-2022, fortaleciendo las medidas de protección e higiene ante la pandemia que ha ocasionado el virus SARS-CoV-2, COVID-19, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación manifiesta su compromiso de adhesión y apoyo a las acciones emprendidas por el Gobierno de México a través de las Secretarías de Educación Pública y de Salud.